Quería preguntarte por una situación que he visto particularmente en los últimos dos partidos y es acerca de los laterales. O sea, cuando tienen espacio, obviamente independiente de quienes sean, Bocellur, Monzón o Rodríguez por el otro sector, llegan hasta el fondo, pero por lo general se ve que llegan a tres cuartos de cancha y ahí intentan centrar o finiquitar una jugada. ¿Esto es una orden técnica? Si es así, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Y si no, ¿cómo lo explicas? Mira, de una u otra forma, y lo vuelvo a decir de nuevo porque es una palabra que nosotros repetimos mucho estando dentro y estando con los jugadores, que es mantener un orden como equipo. Eso quiere decir que nosotros no queremos que los laterales pasen diez veces y no nos genere ninguna situación. En ese sentido hemos buscado que ellos tengan el criterio para poder pasar cuando la situación así lo amerite. porque obviamente siempre tratamos en la propuesta nuestra de que ellos tengan un volumen ofensivo también, pero siempre con el criterio con respecto a lo que el juego les va pidiendo. Y en ese sentido creo que ha sido muy claro un poco el mensaje para con ellos y de una u otra forma lo han entendido bastante bien. Y ahí es donde, vuelvo a repetir, donde está el orden también que el equipo tiene que tener siempre, con balón y sin balón y eso nos ha permitido obviamente tratar de que obviamente el rival no te genere daño y obviamente no te sorprenda y obviamente no te pille en una contra mal parado, que obviamente seguramente lo que los equipos siempre tratan de hacer, reagruparse mucho en zona defensiva y muchas veces salirte rápido para poder hacerte daño. Y en ese sentido creo que ha habido esa respuesta de parte de los jugadores, vuelvo a repetir, en la cual obviamente queremos que tengan la interpretación de lo que le va pidiendo el juego, del criterio que tienen que tener también para poder sumarse a labores ofensivas, porque obviamente siempre van a ser una alternativa también para con el equipo en esa fase ofensiva. Entonces nosotros no le hemos tampoco restringido nada con respecto a las capacidades y a las funciones que tienen los jugadores dentro del equipo y muy por el contrario. O sea, vuelvo a repetir, es solo el criterio para cuando la jugada o el juego así se lo permita, se pueden proyectar y ahí obviamente estarán los relevos de otros jugadores que están siempre en una situación expectante para ir cubriendo cualquier situación que el rival en este caso te quisiera.